la hermana de esmeralda richie es en pleno programa cada día que pasa tras el deceso de esmeralda richie es las preguntas en torno al caso siguen aumentando y nadie se molesta en darle respuesta durante una entrevista en la casa de esmeralda a su familia su hermana mostró el baño donde fue encontrada sin vida su hermana dijo que las cortinas tuvo que ser retirada debido a la cantidad de que allí había pero cuando entró al cuarto se encontró con una funda que le dio el profesor john kelly martínez la noche antes de que perdiera la vida ella no me llamó para decirme mami estoy mal solo llamó de que una bendita amiga diciéndole de que hay estoy mal ayúdame y no no todo el valor de llamar a su madre y este caso pica y se extiende como si fuese una de esas investigaciones de esas que hacía en su momento el agente 007 pero no como una película sino como tantas realidades ocultas que a cada momento se descubren en esta extraña situación el caso del profesor donde fue llevado ya le han tocado 12 meses de prisión preventiva el sobrino ha sido enviado a presentación periódica pero aún así todavía siguen apareciendo datos y más aún hay mucho deseo de que las cosas sean aclaradas por ejemplo la comunidad de higüey en la provincia de la altagracia todavía está en duda con relación a este profesor que no se sabe si solamente este era el único caso que pesaba por lo menos de conocimiento pero hay más cosas hay otras que siempre terminan en la respuesta de no opinar como es el caso de los padres los padres de aquellas jóvenes adolescentes que también andaban junto con la niña que opinan ustedes de esto que había en la funda que le entregó el profesor son otras investigaciones que han de hacerse no limitado solamente a la primera aparición o al primer planteamiento comenten sobre esto y compartan este vídeo haganle saber a todos están conectados con nosotros suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba ocho veintinueve music y el mío el mío personal arroba adán lester nos vemos en el próximo vídeo